Música Y se le mando bienvenidos a un nuevo capítulo de Spicing Channel que hace rato no se los traía donde estamos ya en el espacio no ahorita se acuerdan que tengo los soldadores cargados de materiales para comenzar la construcción una nave gigantesca para empezar hacia Marte así que veo que no tengo las cosas que debería tener acá esto ah porque han metido cosas nuevas cierto 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 adquirieron cosas nuevas eso es muy cierto yo me había olvidado de ver esto configurar herramientas a ver no bueno a ver donde carajo entonces en la construcción de nave y no tengo ni idea que mierda es esto es nuevo lo han agregado pero el último DLC y me han volado las posibilidades de Constraint 9 eeeh y ok no vamos a que saques el casco a ver ponemos el rededor de la información de la información de la gps fucking cosa ahora me parece este casco ni a la reconstruye una nave sino a la base esto no esta debería estar estaba acá a ver no esta eeeh entonces ok a ver r change block site aaaah pero si no tengo una base como carajo ah me necesito arnudo de ligera a ver en cual de los últimos arnudo de ligera aaaah aaaah venimos ah no lo tengo en el copy copy ah 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 bueno el copy 20 creo que es suficiente bueno entonces vamos a comenzar primero para los precios último para los madrador ah 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 vamos a comenzar una lo que es una eh eh estacion espacial no una nave una nave gigante para gigante pero mas grande los saludos nuevamente porque otra vez como un salame me olvidé de utilizar, estaba utilizando el micrófono equivocado muy buenas a todos, que dice la banda bienvenidos a un nuevo capítulo de Spice y genial, como les explicaba antes y lo que estoy haciendo es construir una nave enorme o enorme o bastante grande vamos a hacerla, porque con esta nave me voy a ir a Marte, como les comentaba y yo creo que tiene que ser tiene que entrar aquella nave, así que yo creo que lo vamos a tener que hacer de dos lugares más necesito más placa, ok tengo acuérdense que tengo los lo que son los los soldadores de esa nave los tengo repletos de materiales me han cambiado todo ha salido un nuevo parche y han cambiado algunas cosas por lo que veo ahí a ver yo creo que ese ancho debería estar bien bien, vamos a hacerla bien, ahí va total voy a hacer una cabina y con todas las cosas, digamos que necesito, la refinería y todo eso el ensamblador todo lo demás y después le voy a hacer lo que son las naves más grandes como esa que tengo ahí las voy a dejar afuera y para las naves más chiquitas después le voy a construir un hangar que ya después veré si lo hago al frente, atrás, abajo después veo por ahora esta va a ser la base entonces, ahora acá vamos a ponerle el cristal para ver hacia el frente que vamos a ver dónde lo tengo cinco claro que sí este mismo que necesito necesito armadura para construir este muy bien vamos a buscar armadura entonces que no sé si tendré acá tubo pequeño acá no tengo armadura dónde tengo armadura a ver en uno de estos tengo que tener seguro tubo cero pequeño este no a ver en este de acá armadura muy bien entonces vamos a poner esto aquí mismo vamos a ir construyendo esto por aquí por aquí bien va tomando forma de algo que no se parece a una nave pero no importa lo otro que voy a hacer voy a hacerle primero una pequeña pared acá y de este lado como para empezar a meter lo que necesito adentro que sería la refinería tres muy bien la refinería que es un pedazo de bestia que yo creo que la voy a hacer por acá y después le voy a conectar todo va a ser un quilombo de tubos mi mi nave eso ya lo sé ya se los aclaro desde antemano que va a ser un hermoso quilombo de tubos porque no me dejas colocarla ahí quiero colocarla ahí y no me importa lo que vos me digas o sea en el espacio me deja ahí no me querés explicar por qué ahí no o sea ahí suelta en el aire sí sobre esto no me deja y no entiendo por qué no me dejas colocarla ahí ok así sí y de la otra forma no bien entonces a ver dónde la metemos la única forma que puedo colocarla o así también podría colocarla pasa que me ocupa un montón que no quería que me ocupe tanto ah pero la puedo poner ahí mira ahí puede andar eh si me deja bajar esto ay que no me deja me marea un poquito ah fucking coso ahí sí 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 la vamos a poner por acá pimbi ahí está ahora tiene una salida de ese lado dónde quedó la salida en la parte de abajo o sea que tengo que poner un ensamblador que el ensamblador debería estar conectado ahí exactamente vamos a ver cómo lo giramos esto no así lo quiero girar exactamente pero no tengo conexión abajo entonces lo tenemos que poner así exactamente así perfecto ahí quedó entonces nos queda la salida acá arriba y acá arriba sacamos un tubo bien 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 va tomando forma supongo qué más necesitamos a ver necesitamos ensamblador y refinería ya están necesitamos un componente sí un coso de carga que después lo vamos a poner no ahora qué más necesitamos necesitamos baterías obviamente que las baterías yo creo que las vamos a poner las vamos a poner acá las baterías vamos a poner una acá otra acá porque acá van a ir los paneles acá van a ir los paneles que miden todo así que vamos a poner dos baterías de cada lado ahí está bien qué más necesitamos la estación médica por supuesto aquí esta vamos a ponerla por dónde la podemos poner yo creo que la vamos a poner acá exactamente ahí está necesito placa interior bien placa interior dame placa interior venga ahí está y la puse al revés no no te puedo creer soy un salano ahí está ¿dónde carajo estaba ahora que no me acuerdo acá está 8 ahora sí ahí ahí va ahí mismo muy bien ¿qué más necesitamos? necesitamos generador de oxígeno que lo vamos a poner es el 9 generador de oxígeno ahí está que lo vamos a poner directamente encima de lo que sería la la sala esta de médica ahí está perfecto necesitamos un reactor el reactor lo vamos a colocar por acá atrás ahí va a estar todo conectado lógicamente bien ¿qué más necesitamos? necesitamos un asiento para el piloto o sea para mí necesitamos la bola esta mística que me va a permitir girar la nave ¿qué más hace falta? a ver el asiento que ahora lo vamos a poner vamos a poner un asiento por acá vamos a buscarlo todos los bloques grandes ¿dónde carajo estaba acá? no estos son todos los pequeños large blocks acá ah pero lo tenemos acá cockpit me sacaron del otro este es el control station pero no quiero este control station porque este no me permite ver hacia dónde voy no evidentemente lo han sacado del otro no está más ok vamos a tener que poner ese después veré qué tal se ve han metido un parche se ve o sea han metido un parche evidentemente y han cambiado un montón de cosas y esto qué mierda es no tengo ni la más puta idea ya averiguemos qué más hace falta tenemos baterías tenemos el generador de oxígeno tenemos bueno tenemos creo que tenemos lo básico así que vamos a empezar a construirlo vamos a encender estos propulsores tengo los amortes encendidos así es ay que lento que se mueve esto comienza a soldar que grande los soldadores adoro los soldadores no entiendo no te vayas ok se ve que la empuje sin querer así que va a empezar a flotar libremente por el espacio por lo tanto lo que voy a tener que hacer es hacer algo de piso para poder enganchar esta nave y frenarla estoy en problema gente vamos a apagar esto antes se me va la mierda ok no te vayas no te vayas no te vayas vamos a acoplar esta cosa la maldita cosa ahí está listo quieta quieta perfecto ahora con mucho cuidadito entonces de no empujarla pero la puta madre se mueve igual vamos a construir las baterías no tengo no tengo componentes va a estar muy complicado construir esto ya tengo reactor yo creo que voy a tener que construir lo que más pueda así y después bajarme y terminar todo a mano porque cada vez que la sueldo la empujo para algún lado y no quiero empujarla no quiero que se me vaya contra la atmósfera terrestre porque ahí sí que voy a estar en problema no la voy a poder atajar nunca ok despacio 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 que me vas a romper todo es que es quilombo que mala idea la mía debería haberla anclado a algún lado antes de empezar a construirla pasa que si la construía en la tierra semejante bicho oh sonó feo que rompí rompí motores genial ok saben que amerita esto gente saben que amerita apagar esto acoplarla ahí está acoplada vamos a ver vamos a ver si podemos moverla despacito a ver no se mueve esta cosa déjeme ver dónde está ah ya está ya lo vi porque fue una mala idea por lo tanto esto no se mueve no se mueve pero no es muy poco lo que se mueve ah y me quedé sin hidrógeno encima me quedé sin hidrógeno a ver esto es un desastre gente esto es un completo desastre estoy en el espacio exterior sin hidrógeno totalmente a la deriva y no tengo absolutamente nada de hidrógeno en la nave ok vamos a ver si podemos darle un envío parece que no que desastre vamos a darle un envío a ver si funciona pero me parece que no funciona no no se mueve no se si funcionan los no estoy dentro de la atmósfera por lo tanto no van a funcionar los propulsores no no funcionan para nada así que bueno esto es un desastre ahí se va flotando mi intento por construir una gran estación espacial vamos a tomar carrera a ver a ver si le podemos dar un buen empujón no quiero acelerar mucho para no matarme no ok ok me maté bueno ese fue mi intento cuál era esta no me pongo esta por allá por allá arriba por allá arriba en algún lado quedó mi intento de construir una nave espacial afuera en la atmósfera afuera de la atmósfera terrestre que en algún momento caerá al planeta y se hará mierda contra algo no sé dónde mierda va a caer porque la perdí ya totalmente de vista así que lo que voy a tener que hacer es comenzar la construcción de una nave grande acá y ver cómo corno hago para sacarla del planeta después que encima esto no lo puedo poner no sé si me deja ponerlo en cualquier lado creo que no creo que lo tengo que poner sobre una superficie de esta sí o sí porque cambiaron las opciones de construcción así que voy a tener que investigar cómo carajo era pero bueno mala suerte R cambio ok no así que bueno nada veré cómo arreglo esta cagada de nivel espacial de nivel galáctico se podría decir una cagada de nivel galáctico por lo menos tengo mi base funcional acá con el hermoso hangar y mi hermosa puerta que abre y cierra a la perfección así que bueno gente si alguno llega a encontrar una una nave en construcción en el espacio flotando por ahí a la deriva recuerden que es mía tráiganmela de vuelta se los voy a agradecer muchísimo nos vemos en la próxima como arreglo de tequilambo adiós como no los quería dejar sin bonus track volví volví y ya se imaginarán lo que estoy por hacer estoy yendo directo hacia la base porque esto se merece un final como la gente esto se merece un final a lo mega hunter señores así que hacia allá vamos hacia el final estilo mega hunter creo que exactamente allí está la base vamos a ver si le pego si la apunto bien obviamente no tenía hielo no tenía nada como para mover la nave pero obviamente lo puse en modo creativo para poder ponerle un par de propulsores para poder meterle potencia a la nave y así volver a controlarla y entrarle con todo como corresponde no me acordaba realmente no me acordaba que estaba tan lejos de tan fuera de la atmósfera pensé que estaba bastante más cerca pero no se ve que me había ido bastante más lejos estoy a 40 kilómetros bastante lejos así como eso para que no me estén escuchando hablar boludeces mientras muy de a poquito me voy acercando a mi destino final ahí acabo de entrar en la atmósfera no en la atmósfera en la gravedad en el sistema gravitacional de la tierra de este planeta bueno si es tierra o lo que sea así que por ahí para que no me estén escuchando los boludeces durante un rato hasta que llegue el momento de la verdad yo creo que voy a cortar este pedacito y lo voy a empalmar cuando esté un poco más más cerca así que nos vemos en un ratito breve para ustedes para mí será un poco más largo se viene se viene se viene se viene el final a la mega hunter ya estamos en poco más de 5.000 metros se empieza a dibujar la tierra veo una construcción 4.000 metros 4.500 metros aparentemente le apunté justo al centro por lo que estoy viendo ahí si es que no me equivoco 3.600 metros estoy por bajarme porque no me pienso quedar en la nave obviamente 2.900 metros nada más 2.000 metros vamos no la logro ver todavía a 1.200 1.000 metros y me bajé y que sea lo que no 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 ahí va oh hermoso vamos a acercarnos a ver que quedó o si quedó algo mirá bien ah por allá quedó algo más mirá acá quedó otra parte otro fragmento de la nave un soldador vaya a saber porque hay un soldador ahí pero bueno hizo un hermoso agujero en mi base bastante bien apunté así que bueno gente esto fue space engineer hasta acá se los dejo el bonus track y ya veremos que como continúa todo esto nos vemos gente ahora sí adiós un soldador 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 Gracias.